¿Qué pasa con la asamblea de la federación? Los dirigidos ya deben estar buscando fecha para que se eleve el próximo congreso de nuestra gloriosa federación. Sin embargo, por ahí, don Edu, se hablaba de la posibilidad de hacer un congreso estatutario previo para ampliar o mejorar o cambiar las bases de estos estatutos. Sí, sí, había una iniciativa por parte de algunos compañeros dirigentes de algunas bases que ya hay que adecuar el estatuto de acuerdo a la realidad que estamos actualmente, pero yo creo que eso ya va a ser imposible porque primeramente se tendría que llevar un congreso estatutario y eso yo creo que ya va a ser imposible. Lo que queremos ya es que ya de una vez se eleve el congreso unitario de la federación y a más tardar en el mes de noviembre o los primeros días de diciembre ya se debería elegir a la nueva junta directiva de la federación, en la cual también hemos visto que algunos compañeros de algunas bases estaban pidiendo que sean elecciones universales, en la cual pues el estatuto no contempla. No, 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 el estatuto en este momento está pues los delegados que acudan a dicho congreso está pues de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene cada sindicato. En este entender seguramente la comisión organizadora va a tener que evaluar si en caso pues se modifica o no el estatuto, pero yo sí lo adelanto que ya es muy tarde porque la población cusqueña, las bases de la federación es que inmediatamente pues se eliega un congreso de la federación y se elija pues a la nueva junta directiva que tiene que conducir nuestra gloriosa FDTC. Hay quienes decían que también para hacer la FDTC más fuerte los sindicatos de provincias deberían de votar. ¿Es posible esto? Sí, 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 ese es el acuerdo que se ha quedado, es por eso que se está actualizando la base de datos de todas las organizaciones que están afiliadas a la federación, inclusive se ha solicitado que sea pues una participación a nivel regional, no solamente que la federación sea pues dentro de la región del Cusco o la ciudad, tiene que ser también en provincia, es por eso que hay algunas organizaciones sindicales que se están afiliando, hemos estado en el sector de Urbamba, Calca, los compañeros porteadores del Camino Inca, los compañeros trabajadores de Machu Picchu se han afiliado ya a la federación para que así pues puedan participar y también pues tengan el derecho de elegir pues a los nuevos representantes de la FDTC. ¿Y quiénes no podrán ser candidatos? Bueno, todavía eso no se ha tocado, eso van a tener que evaluar los compañeros que van a estar dentro de la comisión organizadora del Congreso, yo creo que a nadie se le puede prohibir porque todos estamos en el derecho de elegir y ser elegidos, eso van a determinar pues las bases de nuestra federación.